El caso de Graciela Elizalde, una pequeña de 8 años que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia caracterizada por convulsiones muy frecuentes y duras, abrió en México el debate sobre la legalización del uso medicinal de la marihuana. La familia de la menor obtuvo un amparo de un juez federal para que le permitieran importar de Estados Unidos un medicamento con aceite de cannabidiol, que sirve para mitigar las crisis convulsivas que sufre. Pero el debate se amplió cuando la Suprema Corte otorgó un amparo a cuatro ciudadanos para sembrar, producir y consumir marihuana solo con fines recreativos. En noviembre del año pasado, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el fin de posibilitar el uso medicinal de la marihuana. Y en diciembre, el PRD propuso lo mismo pero en la Cámara de Diputados. Por su parte, y con el respaldo de la UNAM y el exrector Juan Ramón de la Fuente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también presentó una iniciativa en la Cámara Baja para que se legalice el uso médico de la planta. A finales de enero, el Congreso de la Unión inició una serie de 11 audiencias públicas para analizar las alternativas de regulación de la marihuana. Al mismo tiempo, el gobierno federal convocó a expertos y ciudadanos a participar en cinco foros nacionales para analizar las alternativas, beneficios y consecuencias del uso de la marihuana, y la conveniencia de conservar un esquema prohibicionista o la posibilidad de regular su consumo. Y este martes, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, presentó otra iniciativa elaborada por académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, para despenalizar el consumo personal de la marihuana, propuesta que fue asignada por el gobernador de los Graco Ramírez. Sin duda, el debate es muy amplio. Se trata de construir un andamiaje legal que regule de manera firme y efectiva la siembra, cultivo y producción de la marihuana, no solo con fines terapéuticos, sino lúdicos. Con ello, se busca poner fin a la guerra contra las drogas, y específicamente contra la marihuana, que representa el 40% de los ingresos de los cárteles del crimen organizado, un mercado estimado en 60 mil millones de dólares anuales que se generan en la frontera con Estados Unidos. Pero en lo que parece que ya hay un consenso generalizado es en el uso médico de la hierba, algo que puede ser aplicado de manera inmediata, pues ya existen los medicamentos. Y las convenciones internacionales de la ONU no prohíben a ningún país la circulación y utilización de productos farmacéuticos con base en drogas como la cannabis. Incluso el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calp, ha dicho que la Secretaría de Salud está abierta a encontrar fórmulas que puedan demostrar y aprovechar la cannabis como un elemento terapéutico. Se espera que el tema sea debatido en el Congreso y aprobado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. Sin embargo, otros dos temas fundamentales y considerados urgentes por el gobierno federal podrían quedarse en la congeladora legislativa. El primero es el establecimiento de un mando único policial. Y es que 17 meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera esa reforma como un primer punto de un decálogo para mejorar la seguridad en el país, las fracciones parlamentarias apenas lograron un consenso. El Senado está por presentar una propuesta mixta elaborada por un grupo de especialistas, pero no es seguro que logren aprobarla. El segundo tema en riesgo es la construcción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es que el PAN condicionó su aval a la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que está atorada en el Senado desde el año pasado.